Chile es el primer productor de cobre del mundo y el segundo productor de litio. Ambos son minerales indispensables para la transición energética, por lo cual están experimentando una gran demanda y precios altos. Consecuentemente, el gobierno actual ha estado buscando alternativas para mejorar su participación en los beneficios. Recientemente ha hecho pública la Estrategia Nacional del Litio y se ha aprobado la reforma del Royalty Minero. En la Estrategia Nacional del Litio destacan los objetivos para promover la participación del Estado en las operaciones del salar de Atacama, la ampliación de la exploración y explotación a nuevos salares, la creación de una empresa estatal del litio, además del desarrollo tecnológico y la investigación que le permitan ser parte de la cadena de valor. Chile es un país con una gran tradición minera y sin duda su contribución a la transición energética global es fundamental. Por tanto, un reto principal es que la explotación del cobre y del litio puedan darse con estándares ambientales y sociales superiores, para evitar que en nombre de la transición energética se creen zonas de sacrificio. Esto es especialmente importante en la gestión del agua, un recurso escaso en el norte del país. Pero no son los únicos temas de gobernanza que requieren mejoras. También se requiere mejorar la participación de las comunidades y de los gobiernos subnacionales. ¿Cómo abordar estos retos? Un primer paso es aprovechar el creciente interés por la transparencia de las industrias extractivas, la iniciativa EITI. Todos sabemos que la transparencia es un requisito esencial de la buena gobernanza minera. La transparencia facilita la licencia social, como también hace más atractivo el país a las inversiones. Desde NRGI estamos interesados en apoyar para que el gobierno, las empresas y la sociedad civil puedan adoptar rápidamente el estándar EITI y poner a disposición del público información esencial, clave, por ejemplo, para verificar la correcta liquidación de impuestos y regalías. Un segundo ámbito es apoyar las ambiciones de Chile para obtener mayores beneficios de la explotación de sus recursos, entre ellos está la eventual renegociación de los contratos público-privados para la explotación del litio. Estas ofrecen oportunidades para mejorar la progresividad de las legalías, por ejemplo, o mejorar salvaguardas socioambientales. Por otro lado, en NRGI buscaremos oportunidades para aportar con experiencias internacionales y buenas prácticas, a la asignación de contratos en los nuevos salarios, a la creación y la gobernanza de la empresa minera estatal del litio y cómo Chile podría avanzar en la industrialización del litio para la fabricación de baterías.